Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos acompañen a esta hora. Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Empezamos con las informaciones más destacadas a esta hora. El Vaticano alza su voz ante la ONU por Monseñor Rolando Álvarez y pone en aprieto al régimen de Daniel Ortega a nivel internacional. Motivo de preocupación. Así se refirió el observador de la Santa Sede en la ONU en su intervención en la sesión del Consejo Permanente de los Derechos Humanos respecto a la crisis en Nicaragua e indicó que el Vaticano estaría haciendo algo por el obispo Álvarez, quien se haya recluido en la modelo al ser condenado por sus autoridades orteguistas a 26 años de cárcel. A este pronunciamiento de la Santa Sede se le une el posible juicio internacional al que podría enfrentarse a Ortega en caso de que los desterrados acepten la nacionalidad española y esto vendría a cobijar a los expatriados bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección de sus Bienes e Inversiones, que fue firmado por Nicaragua en 1994, en el cual se comprometió a proteger y respetar las propiedades de ciudadanos españoles en el país. Bloqueo a Nicaragua pide el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica para presionar al régimen de Daniel Ortega. Presionar a Ortega para que celebre elecciones libres a través de un bloqueo fue lo que demandó Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, en la cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia en Ecuador. Hoy somos testigos avergonzados del sistemático irrespeto a los derechos humanos de Nicaragua y del despojo de la ciudadanía a 222 presos políticos, dijo el mandatario Tico, quien a la vez llamó a los países miembros de la Alianza conformada por República Dominicana, Panamá, Ecuador y Costa Rica a unirse para que Ortega revierta esas acciones que violan los derechos humanos. Un nuevo pacto en Nicaragua recomienda Humberto Ortega. A una tregua santa llamó al general en retiro Humberto Ortega, quien considera que con la liberación de los 222 presos políticos se abre una nueva oportunidad para celebrar elecciones libres en el 2026, sin atreverse a responsabilizar a su hermano de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen. Según el hermano del dictador, el voto de la gente es esencial en la legitimidad. y soberanía, cuyo desenlace solucione las crisis con un pacto democrático de cohabitación nacional contraído por las fuerzas participantes. Devolver la personería jurídica al COSEP y sus cámaras gremiales exigen federaciones de turismo en Centroamérica. Rechazo y una profunda preocupación ante la determinación del gobierno de Nicaragua de cancelar la personería jurídica a 19 organizaciones empresariales de ese país manifestó la Federación de Cámara de Turismo de Centroamérica y entidades privadas de Panamá y República Dominicana en una reciente reunión. Ellos consideran que la libertad de expresión y todas las demás libertades civiles son la base de la democracia y la apertura a la inversión y desarrollo económico, por lo que piden a Ortega devolver la personería al gremio empresarial. Hacemos un llamado enérgico al gobierno de Nicaragua para que reconsidere esta resolución y respete el derecho de apelación y defensa de las gremiales afectadas, expresó la Federación. El régimen de Daniel Ortega confisca bienes, cancela la personería jurídica de dos ONGs y universidades. Cancelar la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua, Fundación Mariana de Lucha contra el Cáncer y de las universidades privadas Juan Pablo II y UCAN, informó hoy el Ministerio de Gobernación. Cabe señalar que según ese ministerio, Cáritas solicitó la anulación de su personalidad por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo acordada de forma unánime por sus miembros el pasado 31 de enero. Asimismo, Gobernación confiscó los bienes de la UCAN y Juan Pablo II, cuyos estudiantes serán reubicados disponiendo a la vez el traspaso de sus bienes a nombre del Estado. Con esto, suman tres universidades canceladas por el régimen en lo que va del año. Sin embargo, en el 2022, Ortega anuló al menos siete universidades en Nicaragua, entre ellas la UPOLI, una de los bastiones de las protestas de abril 2018. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Iris Castillo. Les invitamos a una nueva edición de Darío Noticias. También les instamos a que comparta todas nuestras informaciones a fin de que este medio por el bien de nuestra sociedad siga creciendo. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo, buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!